Hola, soy Jin. Y yo soy Luciana Muselo. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. El Oxigenador Aniversario 1. Es desde 4 de agosto en el Colegio de Arquitectos de Guayaquil. Y para celebrar un año de gestión, las bandas de invitadas son Los Corrientes, La Banda Sonora, Proyecto Espiral, Iris, Acid, Jessy, Iguana Brava, Suburbia Ská y El Imaginario. Se viene un nuevo mercado musical iberoamericano, así como sesiones de acupuntura musical. Será el 25 y el 26 de agosto en el marco del Vago. Entonces, si tienen una banda y quieren aprender cómo vender sus proyectos, pueden inscribirse hasta el 12 de agosto en la página de Quito Cultura. En marzo de este año, grabamos una sesión con la chilena Dulce Yagras. De hecho, es una sesión doble para el tema Súbitamente y quiero ser yo quien mantenga tus pies calientitos. Del 1 al 6 de agosto, es la tercera edición del Bicycle Film Festival en el 8 y medio. Es parte de la iniciativa Pedalea Floresta. Hay cine de bici de aventura, de Urban Bike, cortos cinemáticos y Fan Bike Shorts, caigan. El 5 de agosto, en el Coliseo de la Universidad Central, es la séptima edición del Festival de Hip Hop, Una Carta al Cielo. Son agrupaciones de lo mejor del hip hop latinoamericano, entre los que están Marmota, Disípulos del Concreto, Lyric Traffic, Feeling Noise y muchos más. El Canoa Fest ya tiene fecha. Será del 10 al 13 de agosto, así que prepárense para ello. Chequen el reportaje de Martín González, de Radio Cocoa, que responde a la gran pregunta, ¿es rentable hacer festivales en el Ecuador? El Quito Fest será la próxima semana y recuerden que los niños menores a 12 años pueden entrar gratis. Esto fue todo para esta semana, junto a uno de los ganadores del concurso para presentar un nuevo rastro. Chao.